Recordando a los combos nacionales de Panamá Y si has pensado en dejarme solito en mi sufrir Yo te pido que tú no me olvides porque me puedo morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que tú, tú me acostumbraste a todas esas cosas Te pido que no me olvides porque me puedo morir Recordando a los combos nacionales de Panamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!